Hola, bienvenidos al Teatro Regional de Arrancagua, mi nombre es Carlos González, y vamos a hacer una serie de cápsulas tutoriales de la consola Digigo SD9. Les vamos a hablar sobre la superficie de trabajo de la consola Digigo SD9. La consola Digigo SD9 cuenta con 24 faders motorizados, el cual nos permite que en cada cambio de banco o sesión mantenga automáticamente la posición. Con el botón Mon Screen Assign nos permite visualizar en la pantalla principal el banco de faders que seleccionamos o si lo presionamos nuevamente nos muestra la pantalla principal. Con el botón Master Screen nos permite ver la pantalla principal. Con el botón al costado de los faders nosotros accedemos a la capa de faders llamados banco de entradas y podemos visualizar con ellos los bancos asociados a cada entrada o salida de nuestra capa de 12 canales. En la consola lo primero que vemos es una pantalla de 15 pulgadas que nos permite visualizar procesos y cambios que nosotros podemos realizar dentro de la consola y cambiar los parámetros y procesos de cada canal. Al costado izquierdo de la pantalla tenemos la sección de Quick Select que nos permite acceder rápidamente a algunos parámetros de nuestros canales. Por ejemplo tenemos ganancia, los filtros pasa alto y pasa abajo, tenemos los procesos dinámicos como el compresor y la gate, tenemos el acceso a los auxiliares para enviar nuestros canales a mezcla y también tenemos el paneo. En la parte inferior de la pantalla nosotros tenemos 12 perillas que se llaman encoders que nos sirve para modificar los parámetros de cada canal. Si nosotros podemos observar, nos ajusta cada canal para modificar los parámetros. Por ejemplo, si nosotros estamos en ganancia, el encoder nos permite mover la ganancia del preamplificador. Cada uno de los encoders tiene un botón que nos permite activar o desactivar alguna función dentro del parámetro que nosotros estamos trabajando. En el caso de que un encoder no quede ajustado a nuestra pantalla, como por ejemplo en un rack de efecto, el cual está en una ventana flotante, tenemos el encoder llamado touch tone, el que al igual que un encoder nos permite modificar los parámetros y con el botón también podemos activar o desactivar funciones de nuestros parámetros. Con screen y scroll, nosotros navegamos a través de los parámetros que tenemos dentro del canal. Ya por ejemplo, podemos navegar desde la ganancia o si estamos en los auxiliares, navegar a través de los auxiliares que tenemos en cada canal. Con el botón second, nosotros podemos acceder a una segunda función dentro de un parámetro. Por ejemplo, si estamos en un auxiliar estéreo, con el encoder, nosotros podemos modificar la cantidad de envío que nosotros vamos a tener de un canal hacia el auxiliar. Si nosotros presionamos el botón second, activamos la función del paneo y con el mismo encoder, nosotros modificamos el paneo. Con el botón optional, nosotros podemos modificar un parámetro de una capa de canales que estamos visualizando en nuestra pantalla a la misma vez, con tan solo mover un encoder. Por ejemplo, si nosotros queremos enviar los 12 canales a la mezcla 1, nosotros presionamos optional y movemos tan solo un encoder y a su vez nos va a mandar las 12 señales a la mezcla 1 homogéneamente. Acá podemos encontrar la sección de los snapshots, que son pequeñas modificaciones que nosotros podemos ir haciendo dentro de una misma sesión. Por ejemplo, si en algún momento deja de tocar un músico o varios músicos, nosotros podemos guardar ese cambio. Con solo apretar un botón podemos mutear varios canales o podemos subir niveles o bajar niveles. Si nosotros queremos crear un nuevo snapshot, tenemos que presionar el botón que dice Insert New y así nosotros podemos crear uno o varios snapshots a la vez. Si nosotros queremos navegar a través de esa lista de snapshots, con las flechitas hacia arriba y hacia abajo, nosotros nos desplazamos para poder seleccionar uno de ellos. Para poder dispararlo o llamar a un snapshot, nosotros presionamos el botón Fire. Si nosotros modificamos un parámetro dentro de nuestro snapshot y queremos deshacernos de él, presionamos el botón Undo, que nos permite deshacer lo último que hicimos. Con el botón Next, nosotros avanzamos un snapshot y lo disparamos. Y con el botón Previous, nosotros vamos al snapshot anterior y lo lanzamos. Con el botón Surface Offline, nosotros podemos llamar a un snapshot y podemos trabajar dentro de él, sin que eso nos afecte en lo que estamos realizando en la mezcla en general. Para volver a tener nuestro control de la consola, nosotros presionamos el botón Return to Audio. En la sección Upgrade, nosotros podemos ir modificando alguno de los snapshots. Con Selected, podemos seleccionar solo uno y así podemos modificarlo. O presionando el botón Group, seleccionamos un grupo de snapshots y lo podemos modificar. En esta sección, nosotros tenemos los macros, que son accesos directos, que son totalmente modificables si nosotros podemos acceder rápidamente a un parámetro o a un proceso de la consola. Por ejemplo, si nosotros tenemos la consola como consola de monitores, podemos crear que tengamos todos los ecualizadores gráficos en cada botón, por ejemplo, el ecualizador gráfico de la mezcla 1 en el botón 1 y así sucesivamente para tener un acceso rápido y más directo. Y esto lo podemos hacer yendo a la pantalla principal, en la pestaña Setup y en la pestaña Macros y ahí nosotros podemos crear los accesos directos que necesitemos. Al costado derecho de nuestra pantalla, encontramos la sección Channel Processing, ya que son todos los procesos que nosotros podemos hacer dentro del canal. Por ejemplo, tenemos activar o desactivar los filtros pasa abajo y pasa alto. Podemos activar y modificar el ecualizador y tenemos acceso también a los procesadores dinámicos de nuestro canal, como es el compresor y la gate. Y finalmente, en la parte superior derecha tenemos el encoder Screen y nos permite modificar el contraste de nuestra pantalla y el encoder Light nos permite modificar la intensidad lumínica de las luces de nuestra consola. El puerto UCB nos permite importar o exportar escenas, cargar nuestras librerías o también nos sirve para actualizar la consola. Por último, tenemos la sección de monitores donde tenemos los controles de nivel del tollback y nuestros fonos. Tenemos los controladores del solo 1 y solo 2 y tenemos el master del solo 1 y el master del solo 2. ¡Gracias! ¡Gracias!